La solidaridad sigue llegando a las familias que perdieron todo en el incendio registrado días atrás en el asentamiento humano 3 de octubre. Esta vez la ayuda llegó a niños y adolescentes a quienes las llamas consumieron sus útiles escolares y veían remota la posibilidad de recuperar lo perdido. Hasta el lugar, gracias al apoyo de los barranqueños, llegó enlace televisión con maletines cargados de cuadernos, cartucheras, colores, lápices, reglas, borradores y todo lo que se necesita para recobrar las ganas de retornar a las aulas después de este momento que también fue doloroso para estos menores. Gracias por lo que me regalaron, me gustaron mi maleta y mi cuaderno en la carpeta. Sí, realmente todos los cuadernos, mi uniforme, todo. ¿Estás yendo al colegio? No, por ahora no, ya mañana voy a ir porque me considero una suera y entonces ya voy a ir. Muchísimas gracias porque no teníamos cuadernos con que ir, mi hermana estaba yendo con un solo cuaderno que le impresó mi otra hermanastra y de verdad, gracias. Les agradezco porque sin la ayuda de estos cuadernos, no. Dios mío, señor, gracias a ustedes que nos colaboraron mucho. Los agradecimientos también fueron expresados por los adultos que con preocupación veían el retorno de sus hijos a las aulas. Es una ayuda muy grande que pues estamos recibiendo, pues como se sabe pues perdimos pues prácticamente todo y ya que nos colaboran para poder mandar a los niños al colegio es una gran ayuda. Los niños están yendo pues a medias, cierto, y ahorita pues empezar a adelantarse. Muchas gracias a estas personas que se acordaron de nosotros, de nuestros hijos, que me Dios los bendiga y les multiplique todo. Las gracias hoy son para las papelerías azteca, el hueco y la garantía en nuestra ciudad con el aporte del material necesario y los buenos corazones que donaron los maletines que ahora, además de estar cargado de los útiles, también llevan de nuevo la ilusión de terminar este año escolar.